Y terminamos, ok A seguirle Vaya que hicieron los arrastraron, ¿no? Veo, no lo veo Flicgo irregular de datos cerca La seguridad puede verse comprometida Bueno, muy bueno, el tráfico de datos entre nada, del tanto Ok. ¿A poco hay otro? La entidad ha venido aquí. La entidad comete un error. La entidad no puede destruirme. Estoy más allá de su alcance. Puede que tú sí. ¡Pero eso no! ¡Destruiré a la entidad! ¡Destruiré a la entidad! ¡Sigue moviéndote! ¡Órale! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Gatón! 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 ¡Gatón!